Eh, vale, vamos a continuar con Blast Famous. No me acuerdo en dónde me quedé, de hecho. Eh, a ver, un segundo. Que esta cosa se mueve. Vale, listo. Era aquí, ¿verdad? Sí. Cuatro horas. A ver. Es verdad, la cámara tapa la moneda. Bueno, da igual. ¿Qué me he quedado por hacer? Yo he ido por aquí. Todo esto. Falta esto de aquí. Pero no puedo subir aquí. Bueno, de hecho no hay subida aquí. Eh, ¿qué tal, Franco? ¿Cómo estás? ¿Qué tal la noche? Eh, vale. Aquí no hay nada. Podemos ir arriba. O la zona que está aquí. Que es medio lasco. Yo, eh, 50-50. Me parece que estoy resfriándome otra vez. Aparte de eso, voy bien. ¿Qué es esto? Encierro un fuego. Facilita conexión con el milagre. Acelerando. No, no me interesa esto. Aunque a lo mejor. Quizás sea buena idea. Usar el TP. Porque si no... En distancia hay, además. ¿Dónde era? Aquí arriba. Así, me parece que me estoy resfriando. Espero estar mejor para el día 5 y el 7. El 5 que tenemos el tráiler de... De GTA. Del 6. Aquí no era. Y... El 7 tenemos los Game Awards. Que voy a retransmitir a ambos, además. Que me interesa verlo. Me interesa ver qué van a hacer con el GTA. Y me interesa ver los anuncios que van a hacer en los Game Awards. Que siempre publican... Publican cosas. Yo espero, como mínimo, un tráiler de Silent Hill. Como mínimo. GTA 5, Nintendo Switch. No creo, ah. Ahora último ha salido... Uy. Es inmortal este pavo o qué. Oye. No se muere. Y me quita la mitad de la vida. Este. Ahora último ha salido... El Batman Arkham City, creo. Para Switch. Y va mal. No, lo siguiente. Va terriblemente mal. Las texturas se ven mal. Hay staggering. Hay bajones de FPS. O sea, mal está funcionando. Si tienes Netflix, puedes descargar la trilogía remasterizada en el celular. Uf. No creo... No quiero ponerme hater, eh. Yo estaba tranquilito hoy. Me has hecho recordar la noticia que me ha hecho renegar ayer. Me ha hecho enojarme bastante. Porque... O sea, las versiones que están poniendo ahí en Netflix son las versiones de móvil. Que son las mismas que las que hay en PC ahora. Las de la Definitive Edition. Y funcionan... Mal. Tirando a muy mal. Hay fallos de texturas. Hay bugs. Hay million historias. Entonces, no sé hasta qué punto me compensaría. Este pago es inmortal, creo. Me voy. Probarla. El día que lo traiga al canal, jugaremos la versión de Play 2. Bueno, la versión de PC. Pero con un mod que hace que se vea exactamente como el de Play 2. Que esa versión la usó yo, Juan, también. Hasta donde me acuerdo la usó él en su... En su partida de... De GTA San Andreas. Porque la Trilogy... La Definitive Edition no la toco ni con un palo. Por suerte tengo una copia yo del San Andreas original. Porque ahora ya no se puede comprar ya tampoco. Los de Rockstar han sido tan desgraciados... Que han quitado... Que han quitado, como se llama, la versión original de... De todos lados. Básicamente quieren que utilices la otra versión. Pero es GTA gratis, ya. Que yo lo entiendo. Y me da un poco de pena... Que la versión que vaya a jugar la gente que no ha jugado nunca a GTA... Sea esa versión. La verdad. Que a quien le gusta jugar en móvil, perfecto. Por ejemplo, si a ti te gusta... GTA y... Y ves que te compensa jugar esa versión... No, adelante. Por mí, genial. Eso no quita... Que a Rockstar le importe muy poco su Trilogía original. Porque no han tenido ni la decencia de... Actualizar la versión de PC... Hasta donde me acuerdo. ¿Qué es esto? Te transporta el último prietivo, el que rezaste. Ah, un TP. Vale, me lo quedo. Por ejemplo, puedo... Nice. Ah, me estoy muriendo. Me está dando... Un resfriado... Relativamente potente. Reposo de la hermana. Aquí he estado. Por aquí podía llegar por otro lado, creo. Y creo que es por acá. Ah, no. Primero tengo que ir hacia arriba. Vale, 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 vale. De hecho, una vez dieron GTA gratis. Los de Rockstar. Dieron el San Andreas original gratis. La versión de PC. Esa es la copia que yo tengo. Que hice un guardado en los archivos y me lo quedé. Vale, al vero. Pero claro, ahora esa versión ya no está disponible. Entonces no se puede jugar. Y eso me parece una puñalada a mí. No me gusta para nada que hayan hecho eso. GTA V, por ejemplo, también lo dieron gratis en la Epic Games. Lo pillé ahí. Ahí lo tengo, de hecho. Yo no lo tengo en Steam. Lo tengo en la Epic. En la tienda esta. No lo han vuelto a colocar gratis, de hecho. Lo dieron en unas ofertas de Navidad, creo. O algo así. Y ahí fue que lo pillé. De hecho, si el GTA VI sale el próximo año, creo que me da tiempo para rejugar por lo menos Vice City. Creo. O Vice City o San Andreas, uno de los dos. El 3 no lo voy a jugar porque ya es muy antiguo. Quiero que le hagan un remake. Al 3 sí se le nota bastante los años que le han pasado encima. Al Vice City y al San Andreas también. Pero los tengo más frescos en mi memoria, esos dos, que el 3. Coño, joder. No me acuerdo que otro juego estaba gratis en Netflix. Dead Cells creo también. O Stardew Valley, no me acuerdo. Creo que ninguno. Creo que me puedo estar confundiendo bastante fuerte. Pero sí hay algunos juegos ahí. Que para quien no haya jugado nunca, pues está bien. Para mí no. Ya soy bastante exigente con la calidad. Con la calidad y en qué o qué gasto mi tiempo también. Al final no lo parece, pero GTA... Cada juego es larguito. Yo me acuerdo que el 4 dura bastante. El San Andreas también. Si no sabes lo que haces, claro. Y si mueres mucho de repente. El 5 es larguísimo. Aunque la historia es bastante corta. Pero se te hace largo por el medio. Pero a ese juego le compensa ser largo. Siento desfallecer. Estoy castigado a morir. Abandonado en una forzada posición de rezo. Ya no oigo a los demás. Solo sus jablas oxidadas mesidas por este viento helado. Nice. Va a estar guapo el sitio, dice. Quiero estornudar con mucha fuerza. Voy a cambiar esto. ¿Hay algo abajo? Sí. Radio de Gelser, el poeta. Nice. Dedal de oro vacío. Vale. Esto es para el bicho este que está abajo. Que no me acuerdo ni que hace. Sin respuesta. Nice. No habla. Es un árbol. Vale. Tengo bien el daño para acá. Ajo de incienso. Ah, vale. Palmán de... Palmán que necesita curas. Sí. Importante. A estos riscos, si todo al pie de un abismo elevado, las raíces de un secreto, guardan al paciente. Vale. Lo del árbol. Oh, shit. Vaya. Mala mía. Pensé que caería al... A la plataforma. Aparece, pero todo este sitio consiste en escalar. Sí me acuerdo. De este lugar. Au. 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 No. Ay. Soy tontísimo, eh. A ratos. Me olvido del botón que tengo que presionar. Pido perdón. No. Nice. Oh, shit. Ahora. Me pregunto. No creo, ¿no? No. Necesito un ítem ahí. Au. Au. Oh, no. Pensé que podía pillarla. Ay, el pavo este. Me he olvidado que este man saltaba. Nice. Se murió. Vale. Vale. Parecía que había algo aquí, pero no. No lo hay. Au. Extraño. Parecía que hubiera algo ahí. Au. 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 Uf. Muy en la esquina, eh. Oh, espérate. Hay otro sitio arriba, entonces. Ah. Vale. 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 Hostia. ¿Y esto? Astragalo de Weston. Eh. Vendedora. Ojo fresco aquí otra cosa tan brillante como la primera estrella de la noche. Y que mi hija caiga. Esta suave y blanca cinta utilizada durante los casamientos ha sido rasgada destruyendo sus delicados bordados. Uno de los tres vestigios de una ceremonia inacabada. Ochocientos está. Vale. Esto es del bicho este que está abajo. Ojo fresco aquí. Y que mi hija caiga. Globo ocular del escribano Alavarós. Que vislumbró la verdad oculta a tantas otras miradas. Su pétreo escrutinio revela la esencia habitada de los enemigos. Vale. Esto es para ver la... La barra de vida de los enemigos. ¿Y esto? Asco cristalizado en un ritual olvidado. Conserva algo del calor de una hoguera encendida en otra tierra. Referencia a Dark Souls. Temple del corazón aumentando las defensas de Kilaporte. Brazo de la santa cremación. Eso de conserva algo del calor de una hoguera encendida en otra tierra es una referencia a Dark Souls. Sí o sí, además. Me voy a llevar esto. Porque no tengo dinero. Y así completo el ritual de la otra pava. Lo malo es que no hay teleport aquí, ¿verdad? O sí. Dime que sí hay. Dime que hay uno, al menos. ¡Hostia! Esto es un ascensor. Este es el ascensor que va al Vero. Nice. Nudo cordón de rosario. Perfecto. Lo de la culpa. Cuenta inmaculada. Simple valorio. Carete de propósito alguno. Vaya. Venga, activemos esto. ¿Cómo disparaba yo? No, esto no es... No, esto tampoco. Joder. Me he caído. Toma. Un poquito de ajo. Misericordioso sea experidente. Con vuestra aportación la obra de esta cofradía continúa. Un segundo. Vale. Lágrimas. El milagro. Vale, no hay nada más aquí. ¿Puedo mejorar algo? No. Este es lo de la sobe, creo. ¿Dónde está la otra pava? ¿Era aquí? ¿O en dónde era? No recuerdo. Era aquí, creo. Pero esto está lejos de cojones. A ver, primero la cuenta del rosario. Después ya vemos. Es importante. Es importante. Hola. Ahora dejad que mis dedos saluden un nuevo misterio. Perfecto. Algo más que me puedo poner. Sin peca. Esto ya lo tengo puesto. No, esto ya está puesto. Esto da igual. No, esto también ya está puesto. Restauro salud. No, esto me sirve. Voy a ponerme esto. Ah, no, no, no. Esto mejor. Porque esto me permite bloquear por la espalda. Vale. Buah, habría que bajar igual. ¿En dónde era? ¿Era en el Vero o en dónde era? Es que aquí no me pone una leyenda. No sé qué hay aquí. Aquí he profanado. Pero este man. Era el que me cambiaba las cosas. Ah, quiero estornudar muy fuerte. Nah, va a tener que ser aquí seguro además. Ah, no. Aquí, aquí, aquí. No, no, no. Esto es del DLC. No, tiene que ser aquí abajo. Vale, entonces hay que ir haciendo el quejido. Ah, estoy sufriendo de verdad, eh. No sé si es una alergia o es un resfriado, pero uff. Quiero estornudar con toda mi fuerza. Au. Au. Por aquí. De hecho. Puedo cambiarme esto de aquí. Para volver rápidamente. Joder. Vale, hacia abajo. Aquí es. Aquí es. Monedas doradas. Este oro que se funde entre mis dedos. Yo rechazo las riquezas de mi prometido. Y sinta al opcional. Con este lazo rasgado, yo rechazo esta unión con mi prometido. ¡Vaya! Penicente en el silencio que invocáis mis tres voces. Tres hermanas se abrazaron en una. Realizándose un milagro doloroso llamado Altas Gracias. Este óvulo esconde algo nuestro. ¿Qué? Que aún se mantiene inmaculado. Óvulo de la deformidad. Huevo de pelo nacido de la aberración. ¡Qué asco! Su velludo cascarón oculta insondables misterios de miradas inadecuadas. La crueldad de una promesa rota dio forma altas gracias. Y la aflicción hizo carne en sus penurias. Nuestro pelo cubrirá de frío a este óvulo hasta que el calor de unas brasas lo haga eclosionar. Llevadlo con vos. Y así alejadlo puro de nosotras. ¿No me dice nada más? O vale. Venga, goes. El calor de unas brasas, dice. No sé a qué se refiere, eh. Hasta donde yo he visto no hay brasas aquí. Pero bueno. Vale, esto está aquí. Se puede seguir subiendo, pero se tiene que subir por el otro lado. Vale. De hecho, espérate. Quiero recargar la magia. Es a costa de la moneda, pero bueno. Prefiero tenerla cargada. Sobre todo considerando que esta zona está llena de bichos. Venga. Ya falta menos. Los rostros llorosos de hielo anuncian la presencia del convento. Anuncian el dolor que espera dentro de sus muros. Pido al frío que sea misericordioso y me permita llegar a las cumbres donde naceré de nuevo como una hermana de rostro dorado. Ah, ya sé qué voz está aquí. El cabeza de oro ese. Au. Hostia. Ah, verdad que el... Es verdad que me tengo que dejar llevar por el viento aquí. Este sitio es extremadamente blanco. Me perforo las córneas. Oh, shit. No. Vaya. Tengo que tener cuidado. Si no, voy a seguir muriendo. My bad. Vale, hay que esperar. Ahora. Ahora. Si que te haces saltar tú. Una. Dos. Tres. ¿Cuántos golpes? Cuatro. No me gusta, eh. Cuatro o no. Cuatro me parecen demasiados. Tres está bien. Cuatro. Hostia. Dos. Tres. Cuatro. Occipital de tequila. O tequila. O tequila. O tequila. O tequila. Nice. Matras biliar. Nice. Eso está bien. Oh. Espérate. ¿Qué hay aquí? Vale, nada. Luego iré por ahí. ¿What? ¿Dónde quieres que salte? Ahí no creo. Vale. Necesito el otro ítem. No puedo ir por ahí. No puedo ir por ahí. Ay, el viento. Olvidé el viento en contra. Ay, Dios santo bendito. O por lo menos pillé los objetos, la verdad. No puedo ir por ahí. O por favor. Uy, uy, uy. Se está pegando el botón A. Uy, uy. Uy, uy. Se está pegando el botón A. Vale. O por lo menos así farmeo, porque lo bueno es que no me quitan almas, bueno, almas, la moneda. Hay que esperar, tengo que esperar a que se mueva el viento. Ahí. Nice. Oof, vale. Uf, cuidado. Vale. La pose, ¿no? Uf, aquí no puedo ir. No lo aguanto más. Ese sonido, ese tintineo me perseguirá por siempre, no importa a dónde vaya. Este es mi condena, es momento de cruzar al otro lado de este sueño maldito. Uf, nice. 1250, joder. No lo vi y presioné sí de repente, o sea, no lo pensé. Bueno, al menos matraces tengo, pero... ¡Loco! Vale, vale, vale. Tengo una técnica yo para esto. Ve para atacar a distancia, vale. Vaya. Vaya. Oye, ¿se van a morir o...? Ah. Eso, bien. Parietal de láser. Parietal de láser. Hostia, espérate. Tengo que caer aquí, supongo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Nice. ¿He estado aquí? Ah, pues sí. Cascabel mudo. Protege a su portador ligeramente de ataques de naturaleza mágica, vale. Una reliquia de defensa. Cuidado. Vale. Vale, podemos ir por el otro lado también. Ah, no. Es el mismo sitio, vale. No puedo ir por aquí todavía. Es bastante sad la música. Es un piano. De fondo. Venga. Venga. Uno. Dos. Tres. No le di. Cuatro. Nice. Sitio secreto. Mejora de magia. Nice. Oh, no. Joder. No le doy. Ahora sí. Quiero llegar aquí, pero no llego acá, tú. Ahora sí que llego, sí. Fragmento de lápida. Otorga resistencia a caídas. Anulando el tiempo de recuperación, vale. Pero tampoco es tan importante. Porque si tuviera daño de caída lo entendería. Pero no lo tengo. No hay consecuencias de caída. Salvo levantarse más lento, pero bueno. Oh, no, este pavo. Sí, hermana mía. Nuestro encuentro se acerca. El milagro me protegerá. No necesito vuestro amparo esta vez. ¿Cómo te voy a poner? Dejadme solo. Pero, y se va, además. Vaya. Completo de la faz de negrina. ¡Hostia! Ahí, explotan. Vale. Este sitio... Ya me acuerdo de este sitio. Se puede ir hacia abajo. A ver. Las hermanas se humillan ante dos santas figuras en sus criptas. ¿Qué secretos custodiarán? Sus miradas esperan sacrificios. Esperan dolor. Esperan sangre. Y yo les daré sangre. Las de ellas, claro. Hola. ¡Hostia! Vale. 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 ¿Atajo? Nice. Atajo. Qué extraño. Es un ítem, pero... Esto me llevará a dónde? Eh... Vale. Me llevo aquí. Pues mira, mejor que mejor. Porque puedo venir aquí... Me curo. Y regreso. Sube, anda. La idea es reventar un boss hoy, eh. Al menos. Yo sé que voy a regular, pero... Como mínimo, un boss. Hostia, veneno y lava. Quiero ver qué hay arriba también. Bueno, está esto. Pero no puedo llegar. Se puede ir por aquí. Tres golpes. Vale. Este pavo... Bueno, pava. Listo. No más lava. Bueno. No más lava. Claramente es mi opinión. Joder. Hostia. No llego, eh. Apenas. Oh, shit. Eso es lo que voy a hacer. Ah. No llego. Ahora sí. Otra más. Claramente no he matado a la otra señora. Este es Nondevitas. Abajo hay cosas también. Bueno, cosas. Bueno, cosas. Cuatro golpes. No, tres. Cuatro golpes. Ah. Ah. Vale, esto es igual Hostia, casi Vale, aquí hay también enemigos No puedo ir por ahí Oh, puedo abrir atajo, creo Sí Hostia, estos pavos Bueno, pava Quitan un montón de vida Me voy a curar, me voy a curar porque Ese enemigo es horrible Esquivarle es muy difícil Para mí al menos Y solo puedes darle un golpe además Vale Vale No me das Bitch Bitch Oh dear Joder Que asco de bicho Vale, por aquí no Todavía Cuidado que tiene hitbox esa cosa Cuatro, vale Son cuatro golpes Falange de Miriam Antes lo leí, ahora me da pereza la verdad Ahí sí que atraviesas, eh Cabrona Uff Me mata Se ha ido No pegue el golpe Tendré que ir corriendo porque si no Basta hasta arriba Basta hasta arriba Joder Joder Que asco de bicho La madre que te parió Me matará a tu Me da Mucho asco Me gasto todos los patrases En ese enemigo Joder, es que eres pesada Dios mío Dios mío ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Dale, anda Dispara No ocurre nada Vaya Uh, cuidado Bueno No quieto muérete anda uf, vale, espérate zafiro enclaustrado la energía de energía llena de determinación al portador electrizando el propio aire a su alrededor después de realizar una ejecución no me convence había una habilidad que disparaba rayos del cielo, si no me equivoco siento a nuestra señora entre estos muros, siento su calor pues su rostro sigue quemándose, recordándole su sacrificio y el nuestro el dolor, el frío y la quemadura son nuestras reglas oh, se ve una voz creo pero bueno señora se ha envejecido más si, venga ah, vale, que son las manos es verdad vas a bajar o au au son las manos o ah, es aquí no quito mucho falta daño ah, vale puedo hacer rebotar esto ok esas no, seguro au la i 1 ah 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 Voy a cambiar Esto de aquí Au Prefiero más velocidad de ataque, la verdad No, me muero Oh Venga, un hit Listo, nice, a la primera Easy Facilito Se va a morir la vieja, qué pena Sarabanda del refugio seguro Vuela alto, señora Estertor, logro desbloqueado Convoca un escudo incorpóreo que daña a los enemigos y destruye algunos proyectiles Vale Hora de matar a otro de estos En nombre del suplicio mayor y de los hijos del milagro Que el oro de mi rostro derrita y borre la compunción de vuestra alma Corazón de la culpa Regresad ahora del sueño Santa llaga de la compunción Vale, y tocaría otro boss ahora, ¿verdad? Si no me equivoco O sea, se puede entrar ahí Pero toca el boss que está justo en ese puente Si no me equivoco Que me puedo equivocar también Me acuerdo que la primera vez me costó una barbaridad ese boss Me pregunto si ahora me lo hago la primera Dedal de oro lleno de aceite ardiente A ver, tengo esto Solo el oro frío puede cargar con el oro de Redentoro No sé No sé ni para qué sirve Se os ha permitido presenciar el rostro de la compunción Penitente en el silencio Tras haberos humillado ante los santos rostros custodiantes La puerta al final del puente del calvario se ha abierto Perfecto Cruzad ahora su umbral Bajo la férrea mirada de su santidad Los penitentes cargamos con una culpa tal Que quizás la aflicción Nos da un segundo aliento Pesaroso Venga Vale, este atajo es para bajar Aquí ya he ido, me da igual Podría ir por aquí también Y luego veremos eso Quiero reventarme al boss Vale, virtud de mea culpa ascendida Peso de la justicia Ira sagrada Esto está 7000 8000 Vale, pillo esto entonces No tengo dinero Estoy mancarrota Joder Y me matarán Cerasto Aunque bueno Da igual Quiero decir Puedo bajar por aquí Pero puedo utilizar esto de aquí Y marcarme un TP Bueno Podía No puedo ahora Joder Soy tontísimo Oh Le harí más de enmienda Nice No, da igual Puedo recuperar mis almas Por aquí Están aquí al lado Da lo mismo Joder Venga Oye, pero esto no es un preview ¿Qué dices? Este sí Pero no tengo nada cerca ¿Verdad? Vamos a poder ir por aquí O por aquí Da igual en realidad Tengo que bajar Si o si No puedo hacerme teleport A A A A A un portal De estos Así que tengo que ir por algún lado Si o si ¿Qué hora es? Son las 9 Bueno, las 10 Vale Voy a ir por aquí Bueno, ahora estos ya los mato de una Ya Joder Déjame pasar Me ha matado Me ha matado de un golpe No son pesados No son pesados Hay plumas ahí No sé por qué No, termino de entender No, termino de entender Cuidado Cuidado Tres golpes ahora Nice Ay, no Olvidé cambiar el Olvidé cambiar el hechizo Soy idiota Soy completa Y absolutamente imbécil Pensé que lo había cambiado Otra vez Hacer esto No Joder Tres golpes ahora Me ha matado No Confiré Tres golpes El Ahora sí lo he cambiado, ¿verdad? Sí Vale Ah Ah, que no se ha muerto, joder Ahora Trozo de máscara dorada Otorgo algo de protección frente a las llamas Bueno, no me importa No me interesa eso Vale, tengo que bajar por aquí Para ver el otro camino, a ver si hay algún atajo o algo Ay, no Corre Buah, qué bien Tú corre, tú corre Vale, he visto todo aquí Vale, te pillé Ya te tengo Oh, quiero estornudar ¿Otra? Vaya Vale Vale Vuela pequeña de cero azul Esto está apagado Vale, solo para esto No había nada al final Voy a tener que pasar corriendo por aquí otra vez Sí Sí Uf Vale, no Puedo ir por abajo Oh, rayos Joder Joder, señora Golpea muy duro usted Pero mis magias también No, like Corazón de sangre ensalitrada Daño de ataque cuando penitente está cerca de la muerte Vale, un artiezar No quiero un artiezar No en este juego Que esto no es una nojita Que tiene que ser complicadísima también Sacar una nojita No lo voy a hacer, eh Ya digo Ya tengo suficiente con lo de los souls Vale, por abajo Necesito ir A albero Au Au Puedo subir aquí ahora Oh, nice Mejora De la espada Bueno De la espada de vida Saludo máxima Nice Está muy bien hecho el fucking game No es broma Y dicen que el Blasphemous 2 es mejor Así que Yo feliz y contento Algún día lo jugaré Eventualmente vamos Perfecto Perfecto El milagro no es Vale Me pregunto ¿Podré darle algo a la fuente esta? Me da curiosidad Antes de ir a por el último boss De esta noche Porque estoy muriéndome Traedme lo que pueda ser No No puedo darle Nada Nada Vale Entonces tengo que pegar un TP A ¿A dónde? Bueno Nada de TP Tengo que ir de frente por aquí No hay TP Aquí Puedo ir por acá Pero no lo sé Había algo aquí No lo recuerdo Ya volveré Quiero ir al boss ahora Quiero ver también Si puedo mejorar algo Lo que sea Ocho mil Joder No veo esto Esta peña Que se cree que soy rico ¿O qué? Podría donar aquí también Pero No me apetece Donar mi dinero No vimos Oye Loco No me lanzas piedras Vale Es por aquí No Es más allá Sí Por allá Eh Sí Las abrí yo Meñique de piedra caliza What? Aumenta la distancia de esquiva No está mal A ver Hay mejores objetos Pero No está mal Venga Boss Voy a equiparme Esto de aquí Me curo Y ya estamos Hola Hermana Que estáis ahí Aunque no pueda veros Escucha mi ruego Tras vuestra marcha Me toca demostrar Que soy digno De la confianza De nuestra capitana No defraudaré A Crisanta Y que un grande Ese será otro Vos seguro además Para que lo mencione La penitencia Cruce esta puerta En guardia Penitente Ah Y eso Ah Es el objeto De la hermana Es verdad No puede ser ella Eso significa Que no va a haber Boss Es verdad Hermana En serio No va a haber Boss Porque tengo el objeto Entonces Habéis obtenido El favor Con su bendición Nos ha concedido La facultad De poder oír Su noble Voz Primera sorpresa La verdad Si era así No lo pillaba Peleaba con él ¿Dónde? Taranto De la hermana Mía ¿Cuál capilla? ¿En la primera Capilla ¿Quieres que vaya? Esto es nuevo Para mí Porque la primera Vez pelié con él Me equivoco Esto porque Hace esto Básicamente Es Dios Tuve ese ataque O sea que Tengo que ir Aquí Todo lejos Qué pereza ¿No? Vale Voy 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 Ya luego Podemos ir A A la catedral Esta Primero esto Que me llama la atención La verdad Porque es la primera vez Que llego con el objeto Este La anterior vez Tuve que pelear Contra otro man Joder Joder Y me destruyó La verdad Me mató Un montón De veces Fuera bromas No No Por aquí No Por aquí no Ah Ah Un perrito No 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 Un perrito Venga, acaricia al perrito, anda 10 de 10 Coti Si se puede acariciar al perro, 10 de 10 Venga, tengo que ir a la capilla esta Ah, quiero estornudar Me muero, eh Llego a las alergias, no puedo, tú Esto se abre, parece que se abre No ¿Qué pasa? No entiendo para qué sirve esto La verdad Oh, no había pillado esto Esto es nuevo Para mí Hay que ser muy preciso, eh Ya fallé una ¿Este es el techo o no? Sí He visto a la señora, la penitente de oro y bordados La del yelmo cuyo relieve cubre sus ojos Mirando al atardecer detenido y maldito Oh, shit ¿Qué coño hay aquí? Yo no he llegado aquí en mi primera partida Tirana del bastión celeste ¿Cómo? Plegaría que abusa de las bondadas del milagro Para santificar el propio aire Alrededor de quien le entona Genera una barrera de relámpagos divinos Que dañan a los enemigos e intentan cruzarla A ver Hostia Vale Esto está guapo Este con este me gustan Aquí quieres que venga Aquí estás, ¿no? Sí, aquí estás Penitente en la virtud Este fue el lugar Donde vuestra espada Esto es nuevo para mí Llevando el dolor a la carne Pues no podía doler más en el alma La voz de mi hermana Gloria es la guarda Me recitó versos tan tan buenos como sabios Que me revelaron un destino diferente para vos Más lejana Aunque no en distancia Furtido en sombras Aunque de luz ante pleno Y mira que de no haber pillado el objeto antes Por curiosidad Solamente por ir explorando Esto me lo habría perdido otra vez Porque la primera run que yo hice De la otra partida que tengo guardada No vi esto nunca Maté a este man de hecho O sea, la pelea es obligatoria Si no tienes el objeto Llave crecida En madera no sé qué Tras la que se encuentra Lo que la misma santidad Ha condenado a la eterna reclusión Mas no tengo potestad Ni palabras siquiera para describirlo Dirigíos hacia la biblioteca De las palabras negadas Y encontraréis al que porta las llaves Aunque este que os entrego Falte en su colección Dirigíos hacia la biblioteca Vale, vale, vale Sí, vale Esta es la estatua de las cinemáticas Buah, entonces no hay voz Qué pena Para volverse un lío Si fallo un salto estoy muerto Joder Ya decía yo Oye, no, 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 no Quiero mis almas Vale, entonces tendría que ir Todo el camino a este Vamos a dejar por aquí Ha estado bien Hemos avanzado regular Lo siguiente que haremos Ya será explorar lo que falta Porque algunas cosas me he dejado Esto de aquí, por ejemplo Que no lo he visto Y bueno, continúa por aquí Pero es que ahora estoy regular Con lo resfriado Así que venga Yo me despido Hasta luego Y ya está listo Y ya está listo